¡Epa! Lo más nuevo de Rubén Solorio, José Carmen Palbuena, el ingeniero. Dicen que no te merezco, me dicen de todo que soy un payaso Y hasta que soy presumido, que soy mal amigo y que soy un don Juan Pero mientras tú me quieras, si tú me prefieras, yo sigo adelante En este mundo cambiante, hay celos y envidias que no dejan de ser Pero si tú le haces caso, tan solo fracasos te van a traer No fue casualidad, el haber conquistado tu corazón Hay infinidad, que compartimos muy latos momentos No fue casualidad, el haber conquistado tu corazón Si no de ese tiempo, ya me hubieras mandado a volar Así es, ingeniero Palbuena, así es ¡Y báilale, Villain! Agarre a la Jenny, ¡vamos, lía! Dicen que no te merezco, me dicen de todo que soy un payaso Y hasta que soy presumido, que soy mal amigo y que soy un don Juan Pero mientras tú me quieras, y tú me prefieras, yo sigo adelante En este mundo cambiante, hay celos y envidias que no te dejan de ser Pero si tú le haces caso, tan solo fracasos te van a traer No fue casualidad, el haber conquistado tu corazón Hay infinidad, que compartimos muy latos momentos No fue casualidad, el haber conquistado tu corazón Si no de ese tiempo, ya me hubieras mandado a volar ¡Báilale, Frisito! ¡Bueno, Título Guti! ¡Hugo! ¡Gugo! No fue casualidad el haber conquistado tu corazón Hay afinidad y compartimos muy gratos momentos No fue casualidad el haber conquistado tu corazón Si no de hace tiempo ya me hubieras mandado a volar Gracias por ver el video